Para informar brevemente del avance de la estrategia para las vacunas, esta es la evolución de diciembre hasta la fecha de lo que se tiene programado de adquisición de dosis de vacunas. La meta que habíamos anunciado es que en julio pudiéramos llegar a 70 millones de dosis, esa fue la instrucción del presidente, y vamos a estar empezando agosto en 80 millones de dosis para garantizar las metas que el sector salud ha definido en materia de vacunación, de nuestro plan de vacunación. Llevamos dos semanas con más de seis millones de dosis. Más o menos para darnos una idea, esto podría servir para dos de las entidades más pobladas del país, Estado de México, la Ciudad de México, porque a veces cuando hablamos de millones es difícil de dimensionar de qué tamaño es el esfuerzo que se está haciendo. La que sigue, por favor. Otra cosa que México tiene es de los países que tenemos más vacunas autorizadas por Cofepris. Aquí en diciembre del 2020 la primera autorización fue a la vacuna Pfizer, enero 21 fue AstraZeneca, febrero fue CanSino, febrero fue Sputnik V, Sinovac, en abril fue Covaxin y en mayo fue Johnson & Johnson o Janssen, que así se conoce. Y eso lo ha hecho Cofepris, que es una agencia que tiene el más alto estándar de calidad a nivel mundial. Decirles que ahora se está por presentar dos, Moderna de Estados Unidos. Alguien me decía, bueno, ¿y por qué se tardaron? No, no nos tardamos nosotros, nosotros no podemos suplir a Moderna. Moderna está entregando sus documentos, su dossier, suponemos esta semana, porque no estaba disponible esa vacuna. Pero México está muy atento a que esto ocurra pronto, igual Sinopharm, que es una vacuna ya autorizada por la Organización Mundial de la Salud también. Con lo cual tendríamos un portafolio de los más amplios del mundo. La que sigue, por favor. Para el G20 estamos preparando por instrucciones del presidente la reunión que va a tener lugar hacia el mes de octubre. Se reunieron todos los responsables del G20 para ampliar la distribución global de vacunas y asegurar su acceso a todas las personas, que debe promoverse una recuperación económica justa, incluyente y sostenible y se debe fortalecer la cooperación para prevenir futuras pandemias. Esas son las causas que México va a llevar. Y aquí está la reunión que ya tuvo lugar preparatoria para el mes de octubre. La que sigue, por favor. Informar que nosotros hemos sido, México ha sido por instrucciones del presidente, un actor principal para exigir cooperación, pero también para darla. Porque no podemos decir una cosa, exigir una cosa y hacer otra. Entonces, México ha apoyado con diferentes tipos de cooperación a 16 países en América Latina y el Caribe. Aquí algunos de los principales, ya sea enviándoles vacunas o enviándoles equipos, ventiladores, equipos de protección personal. Están desde Belice y el más reciente que enviamos fue a Cuba, 800 mil jeringas que van a utilizar para aplicar las vacunas en Cuba. Todos esos países les hemos enviado apoyo y vamos a seguir en esa misma línea. La que sigue, por favor. Por último, como ya lo mencionó el doctor Alcocer, estamos trabajando con el sector salud para la adquisición de medicamentos con esos países que es Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, India y Japón. Afortunadamente, hemos tenido buenas respuestas de esos países, que mucho agradecemos. Eso sería cuanto, señor presidente.